Camino a Huamantla, Tlaxcala empieza a verdear y en sus 14 barrios pegados a las faldas y cauces de las barrancas de la Malinche, como colmo, se agudiza la falta de agua. Supuestamente los de Conagua subieron y hay bastante agua, pero lo que pasa es que no quieren arreglar. Pero entonces yo no entiendo, ¿cómo que hay mucha agua y la gente no tiene agua? No quieren ir a hacer las famosas faenas, a limpiar las tuberías o cambiarlas que pueden estar rotas, X cosas. ¿Ha ido creciendo el problema del agua? Sí, sí, sí. Encontramos a una familia en sus labores del campo. Vecino de Santa Cruz explica que el agua es hoy la mayor preocupación. ¿Ahorita hay agua? No. ¿O es intermitente? No, 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 ahorita no. A veces una vez por semana nada más. Los pozos igual incluso ya menoraron mucho su producción. Anteriormente era mucha agua. Nos daban tres veces al día, caía agua y si no, toda la semana, diario, diario, diario. O sea, usted tenía agua todos los días de su vida. Y ahora últimamente ya nada más es una o dos veces a la semana. Aunque intermitente, abundaba aquí el agua y ahora sobran habitantes y faltan los servicios. Esta es mi cocina, pero acá no contamos con lavabo de trastes. ¿Por qué? Porque todo lo incluyo hacia allá para poder tener todo, este, para poder juntar el agua que sale. Tanto de ropa como de trastes, me lo llevo hacia allá, allá lavo. Se reutiliza para, nuevamente para el baño. Bueno, pues quiere pasar a mi baño. Hasta el baño que me vine a meter. Ah, mira, ya vi. ¿Cómo reciclas esa? ¿Esa de dónde viene? No, esa sí es de tu cisterna, ¿no? Sí, esa es del tambo, sí. Pero acá metemos una tina. Ajá. Y ya nos bañamos. Y luego se va para el excusado. Pero como aquí sí le damos el valor al agua, pues si la necesitamos, pues todo el tiempo es reciclar, reciclar, reciclar. Hace unas semanas fueron más de 15 días sin que cayera gota de agua. Si pagas 900 pesos por pipa, ¿eso qué representa? ¿Es un día de trabajo? ¿Es dos días? Aquí se le paga máximo 1,200 a un trabajador. ¿A la semana? A la semana. Dependiendo del trabajo que hay. ¿Y si una pipa cuesta 900, entonces quién puede tener agua? Esa es la otra cuestión. Hacen parte del programa Sembrando Vida. Sembrar en plena sequía. Suena absurdo. Y ante la falta del agua, para poder cumplir con el programa mensual, tienen que comprar pipas. Hay que llevarle lo que le nombramos en el programa, este riego de auxilio. ¿Y cómo tienen el riego de auxilio? Comprar la pipa, comprar la pipa. Y luego ahorita con el programa, son 6,250 al mes que nos da. Pues cortarle tantito y llevar agua a los árboles. O sea, ganar menos. Pero para poder llevar. A unos metros, en una diminuta casa, apenas llegó el agua. La cisterna es su sala, porque el agua es el centro de la vida misma. A ver la cisterna, a ver qué chiquita quise. Ah, sí, tiene cisterna chiquita. Bueno, chiquita. ¿Y ahí es a donde te cae el agua? Sí. A ver, ¿cuánto te cayó? Cae poquita, ahí está apenas. Esta es de dos metros nada más. Y hay que pagar también para las bombas que luego se descomponen. Pasan con operaciones de 100 pesos. De ahí nos vamos a casa del bombero, o posero, como dice él. Ser posero es de trabajar a asistir a dar agua potable a la comunidad. Cuenta que cada vez escasea más el agua en los pozos. Aquí no se llena. Si abre esa llavecita, ¿debería de ser de ahí arriba? O sea, ¿ahorita no hay? Sí, no hay. A ver, ábrame para ver que no hay. Ah, ¿está abierta y no hay? Sí, yo le hago esto, está cerrada. Aquí está abierta. Acusa además que la gente no paga por el servicio, ni por el mantenimiento. Pues hay que darle mantenimiento. ¿Y cómo? Pues con una leve cooperación. También cada usuario le anduvimos pidiendo de 100 pesos. Todo el usuario no paga al 100%. Paga nada más como por el 20%. Esto pasa nada más cada tres años. O sea, si hay votos, sí les doy. Exactamente. Si no hay votos, no les doy. Debería de llegar la autoridad a decirle que se le ofrece, ¿no? Están haciendo ahorita el pozo. El que ahorita va para saliente, ajá. Él les dijo, les voy a poner pozo. Ajá, y ya ahorita ya lo, ya están rascándolo. Quién sabe si le dé tiempo a equiparlo, terminarlo de procurar. O sea, en tres años. Exactamente. ¿Y ese quiere volverse a reelegir? Todavía se quiere volver a reelegir.